Si necesitáis ir al baño, lo tenéis ahí al lado. Y a la cocina y más, mi taco. Gracias. ¿Le conoces? Sí. Aunque la lleva a bigote. ¿Ah, sí? Más o menos. Es Narciso. Taxista del pueblo. Este, este es un chivato, es. Pero a cada cerdo le llega a Susa Martín. ¿Tienes amistad con él o qué? Aquí nos conocemos todos. ¿Entonces qué? ¿No juegas que te da pena el tipo? Me da pena su hija, que no hace diez años. Aquí no se puede parar. Circule. Ay. ¿Qué pasa? ¿No me ha oído? Cule. No, 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 no. Te doyes. No, 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 no. ¡Ah, aula! ¡Ah, aula! ¡Gracias por ver el video!